¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a continuar con el desarrollo de la pregunta número 8 del tema de paralelogramos. Chicos, a ver, en la pregunta número 8, ya como les estaba explicando, cuando los ángulos A, el ángulo A y el ángulo B están alineados, ya están alineados, ahí están viendo, están alineados estos dos ángulos, la, la suma de sus medidas van a ser igual a 180 grados, ya, eso significa, eso significa que son suplementarios, ya, significa que son suplementarios, ya, cuando están alineados son suplementarios, ya. Bien. Entonces, al momento de, al momento de restar, voy a tener 180 menos 100, por lo tanto, la respuesta es 80 grados, ya, la alternativa sí. A ver, tome nota, chico, por favor. Espera, profesor, me falta poner este 180, pero sí. Profesor, siempre va a ser 180. 180 va a ser cuando los ángulos están alineados. Eh, profesor, ya acabo de terminar. Pero, ay. Profesor, profesor, espera, estoy copiando. ¡Pero, profesor! Tome nota, por favor, chicos, tome nota, a ver. ¿Pero, profesor, ya terminé, y terminé de tomar nota? ¿Pero, profesor, puedo ir avanzando las otras preguntas? Pueden ir avanzando, chicos. Sí, profesor. Profesor, ¿por qué hasta hoy no hubo clase de la Miss Iris? No, tiene, la, no, la verdad no sé, chicos, eso no, la verdad no sé. No, tampoco escribió, este, no tengo problemas de, tengo problemas de salud. Lucio, avance, por favor, no se demore, ¿ya? Ya la profesora le dará la explicación, ¿ya? No me comunicó con la profesora todavía. Profesor, ¿puedo ir avanzando? Sí. Ok, por seguro, sí. Sí. Listo, profesor, yo, Lucio, ya copié este, la ocho. ¿Ya terminaron todos? Yo le copié a la ocho, yes. Ya, a ver, continuamos, ¿ya? ¿Puedo ir a los servicios? Sí, a ver, continuamos con la siguiente pregunta. Ya, en la pregunta número nueve, la figura mostrada es un romboide, por ejemplo. Ya, en este caso, chicos, en este caso, ese romboide, la distancia de, este es una diagonal, como les había explicado en clase, esta línea de color, vamos a poner un colorcito, ¿ya? De color rojo, esta es una diagonal, ¿ya? Y la otra línea también es una diagonal, ambas son diagonales. Tanto la diagonal, tanto la línea de color rojo, como de azul, ¿cómo se llaman, chicos? Diagonales, ¿ya? Y la, esas longitudes van a ser iguales, ya vamos a igualar aquí, x más ocho debe ser igual a veinte, veinte, veinte. Ya, x más ocho igual a veinte. Ahí vamos a pasar a restar, tenemos entonces, x igual a veinte menos ocho. La respuesta sería doce, x igual a doce. La respuesta sería doce, así es. X igual a doce. Ahí tenemos como respuesta, x igual a doce. Profesor, espera, recién voy a copiar. A ver, nos espera, chicos, ¿ya? ¿Ya? La respuesta sería la alternativa B, ¿ya? X igual a doce. Profesor, ya terminé. Profesor, ya copiamos. Yo copié, cerat. Ya, vamos a continuar con la siguiente pregunta, número, número diez, ¿ya? Pregunta número diez. A ver, en la pregunta número diez tenemos también un romboide, ¿cierto, chicos? Tenemos un romboide. En ese romboide, por ejemplo, este, en ese romboide vamos a igualar los lados opuestos, ¿ya? Los lados opuestos. ¿Quiénes son los lados opuestos, chicos? A ver, dígame, está en la figura, ¿ya? ¿Quiénes son los lados opuestos? ¿Quiénes son los lados opuestos? Catorce. Claro, catorce. Catorce con cinco en el otro lado, ¿cierto? Dos X más cuatro. Claro, con dos X más cuatro. Muy bien, chicos. A ver, le vamos a preguntar. A ver, un alumno que participe, que no va a participar en la mañana. No ha participado. A ver, Luciana. Profesor, yo Lucio tampoco. Ya, ahorita lo va a preguntar, ¿ya? Ya, vamos a igualar. Dos X más catorce. Igual a catorce. Es igual. A ver, más cuatro, perdón. Dos X más cuatro es igual a catorce. Dos X más cuatro es igual a catorce. Y a ver, este, Luciana, sería dos X igual a cuánto? Doce menos cuatro. Catorce menos cuatro. ¿Cuánto es catorce menos cuatro? Pues ahora a mí no me enganza el espacio para hacer eso. Ya no me enganza. Catorce menos cuatro, ¿cuánto es? Diez. Diez. ¿Y ahí cuánto es la mitad de diez? Es entre dos igual a cinco. Ya, cinco. Muy bien. Por lo tanto, la alternativa sería la alternativa B. Profe. Dime, dime. La verdad, ¿quién ha participado? Profe, si en algunas preguntas no pongo la respuesta es porque no me alcanza, pero sí lo marco. Profesor, pero sí alcanza. ¿Quién me va a alcanzar, chicos? No, no, profe, porque usted se agranda un poco su resto de espacio, pero nosotros no. No, está aquí, está al lado del catorce. Sí, al costado, Lucio. Al costado traten de escribir, ¿ya, chicos? Al costado traten de escribir. Profesor, a mí sí me alcanza. Al costado traten de escribir, ¿ya? Sí. Al costado traten de escribir. Al costado traten de escribir, ¿ya? No, no, no. No, 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 no. No, no. Profesor, yo no entiendo. ¿Por qué pongo 5 y luego, este, que digo, primero por qué pongo 10 y luego 5? Porque la mitad de 10, ¿cuánto es? El 2 va a pasar a dividir, ya no tengo más espacio. 10 entre 2, ¿cuánto es? ¿5? 5, pues. El número 2 se va a pasar a dividir. Profesor, no entiendo 10, en la 10 de la actividad de extensión, solo me falta esa pregunta y termino. En la pregunta número 10. Sí, profe, yo sé cómo hacer. Solo me falta esa pregunta y termino todo. Ya un momentito. Profesor, ya terminé de copiar. Ya un momentito, ya, ahorita le voy a... Profe. En la pregunta número 10 dice, ¿no? Sí, profe. Profe, yo no he participado. En la pregunta 10, este, tiene que igualar nomás, igualito, tiene que igualar. 3, 10, igual a 4. Lo escucha bien, es que en 5, es que 10, ¿cuánto por cuánto lo divido? 10, ¿por cuánto lo divido? Entre 2. 10 entre 2. Ah, profe, profe, el 24 lo divido entre 3. Claro, se tiene que igualar. Ah, ok, es que ahí decía, como y decía, yo pensé que no. No, no, es el valor que está ahí abajo, ¿ya? Ah, ok. Yo me he participado. Un ratito, ¿ya? Ahorita voy a preguntar. Profesor, tampoco. Usted dijo que en esa me tocaba a mí. Ya, a ver, este, Lucio, te dije, ¿cierto? Yes. A ver, vamos a igualar los lados opuestos. El lado opuesto a B sería 3 veces X es igual a 15. ¿Ya? ¿Cuánto es la tercia de 15? Espera, profe, espera. 15 dividido entre 3. Espera, profe, voy a dividir. El valor de X es 5, correcto, ¿ya? Entonces la respuesta sería X igual a 5. Ajá. Marcamos la alternativa B de barco. ¿Ya? Ahí sería la respuesta, 5. Profe, profesor. Dime, dime. Este, profe, yo ya, yo ya terminé, este, cuando, cuando todavía no mandaba el link, yo ya hice eso. Solo la pregunta número 2 no entendía. Solo eso ya lo hice. Y ayer no les hice un copiar porque ya lo hice igualito. Profe, yo ya terminé todas mis hojas. ¿Me puedo salir? Ya, si has terminado, claro. Si has terminado, sí. Profe, te lo voy a enviar ahorita al grupo. No, ahorita no me envíes. Ya, cuando termine mi clase, envíenme. Ahorita no me envíes. Ok, profe. Que termine mi asesoría y recién envíenme. Profe, ¿a qué hora va a terminar la clase? 3 y 40, estamos acabando. Chicos, no se demoren, por favor, para poder terminar lo más que se pueda. Ok, pues, chao. Hasta mañana. Ya, ok. Chao. Profe, no, no ha pasado la número 10. Vamos a continuar con la pregunta número 2, ¿ya? Pregunta número 2. Por eso deben ingresar temprano, chicos, ¿ya? Pregunta número 2. ¿Terminaron? ¿Terminaron? La 2, no, porque cada uno copia. La pregunta 1, la pregunta 1. Sí, la 1, sí. Ya, a ver, aquí no he preguntado. Adrián Toledo. ¿Qué problema? Adrián Toledo, pregunta número 1. A ver, vamos a igualar los lados opuestos, ¿ya? El lado opuesto BC, que es X menos 2, va a ser igual al otro lado opuesto, que es 18. Ya, ahora el número 2, ¿con qué signo va a pasar? ¿Positivo o negativo? Tomás. No, signo positivo, no sé si es el signo más, ¿ya? Signo positivo. Ya, ¿cuánto sería la suma? Veinte. Veinte, ¿ya? Muy bien. De signo negativo, lo vamos a trasladar al otro miembro con signo positivo. X igual a veinte. Ya, muy bien, Adrián. Valesca, ¿se encuentra? Este, profesor, mi prima no está, salido al doctor. Allá no se encuentra. Ya, vamos a entonces a... A ver, Sánchez Benavides. Sí, profesor, recién presente. Ah, Dayana también nos va a preguntar, ¿ves? Sí, sí, presente. Padre, ¿no? Sí, Sánchez Benavides. A ver, Sánchez Benavides. ¿Terminaron, chico, para continuar? Yo ya acabé, profesor. Ya, muy bien. A ver, Sánchez Benavides. Profe, espera un... Suba un poco, sí, un poco. Solo me falta la respuesta. Listo, profe, ya puede bajar. Ya. A ver. Pablo, pregunta número tres. La figura mostrada es un cuadrado, ¿cierto? Y como la figura mostrada es un cuadrado, va a igualar la longitud de sus lados. La longitud de su lado es X menos 5. X menos 5 lo va a igualar a 17. Y así, lo va a igualar a 17. Ya, lo iguala a 17. Por lo tanto, el valor de X, ¿a cuánto es igual? A X, a 17 menos, más 5. ¿17 más o menos? Más, más. Más 5, claro. 17 más 5. ¿Cuánto es 17 más 5? 22. 22. Muy bien, Pablo. La respuesta es... 22. 22. Ya, de esa manera, nosotros vamos a determinar los valores de X, ¿ya? De ahí continuamos con Dayana. Ya, profesor. Que terminen de copiar Dayana, ¿ya? Yo ya terminé hasta el 4 y hasta el 5, cuando yo ya hice eso. Continuamos Dayana, ¿ya? No, 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 no. No, 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 no. Profesor, disculpe, ¿lo podrás subir un ratito para que Alecia copie? Pero que lo tome captura en todo caso Que lo tome captura porque ahorita tengo que terminar Y tengo con cuarto grado De la nueve, ¿cierto? De la ocho, a ver rapidito por favor ¿Terminó? Ya está la extensión, ya Ya terminó de tomar fotos Porque tengo que avanzar Ya, vamos a continuar con la pregunta número cuatro Dayana ¿Quién puede pasar? A ver, pregunta número cuatro Dayana La pregunta número cuatro La figura mostraba ¿Cierto? Como es un cuadrado vamos a igualarla Aquí es más cinco y aquí es un cuadrado Ya, X más cinco igual a veinte X más cinco igual a veinte Ahora X igual a veinte menos cinco Ya, muy bien La respuesta sería quince Muy bien, Dayana Quince Aquí marcamos nuestra clave, ¿ya? ¿Puedo ser los recuerdos de la número cinco? La respuesta es veintidós X igual a veintidós Ahí ya Muy bien, Dayana Muy bien, Dayana No se demoren, por favor Nos queda quince minutos, ¿ah? Quince minutos Profesor, nos queda quince minutos Pero vamos a volver a entrar No, ya no, ya porque tengo con cuarto grado Terminando tengo con cuarto grado Por eso que ya no es Los chicos también me están esperando Pero, 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 profesor Nos preguntó ¿Has grabado En la una y la dos? Se está grabando, este, Medrano Se está grabando, ¿ya? Ah, ya Avancen, por favor Profesor, y los, y los, con los quince minutos Acabaremos hasta el número diez No, no creo que acabemos Por eso le digo Avanzaremos dos más, tres más Por eso traten de no demorar, ¿eh, chicos? Ahí ya A ver En la pregunta número cinco Me piden calcular el perímetro del rombo ¿Cierto? A ver, aquí le preguntamos a A ver, un participante Rupay Rupay, a ver Rupay Pero, 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 profesor Luego me puede preguntar a mí Es que, eh, no, no puede estar Ya, ok Ya te voy a preguntar, ¿ya? Después de Rupay te pregunto Rupay Profesor Profesor, ya copié Puede decidir Ya, para calcular el perímetro del rombo, chicos Cada lado va a medir ocho Ocho unidades Profesor, se multiplica Claro, vamos a multiplicar Como tiene cuatro lados Cuatro multiplicado por ocho Por el tanto del perímetro sería Treinta y dos Treinta y dos Treinta y dos ¿Puede preguntar a mí? Sería treinta y dos Treinta y dos Bueno, sería la D La D sería la respuesta, la D La D, así es, treinta y dos ¿Puede participar el límite martes? A ver, termine de copiar Para preguntar a su compañero mediano La razón La razón La resuelve La número seis Dime Terminen, chicos Profesor, ya puede bajar ¿Ya ha terminado? Listo Sí, profesor Número seis Mediano Sí, 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 profesor A ver, en la figura mostrada, la figura es un rombo En un rombo se cumple que los lados, todos los lados del rombo, ¿cómo son? Iguales Iguales Quiere decir que el lado, el lado AB Que mide dos X Lo vamos a igualar a diez ¿Ya? Vamos a igualar a diez Dos X igual a diez Porque sus lados son iguales en el rombo ¿Cuánto es la mitad de diez? ¿La mitad de diez? Así es, diez entre dos Diez entre dos A ver Cinco Cinco, muy bien ¿El valor de X es? Cinco ¿Ya? Marcamos la alternativa de dado Ya chicos, ahí continuamos ¿Ya? Creo que no va a alcanzar para dos más, creo, ¿no? Represionamos un ratito Sí, sí, sí Terminen, chicos Ya nos falta poquito, ¿ya? Perdón por regresar un poco tarde Es que mi mamá no sabía que vivía a clase No se preocupe Profesor, ya puede seguir Ya, me avisa, por favor, si continuamos Terminamos Ya, profesor Ya, seis Pregunta siete A ver, vamos a continuar con la pregunta siete A un ratito, ya, acá se ha movido Ya, a ver, siete Ya, la figura mostrada, por ejemplo En este caso, es un Romboide En el romboide Los ángulos opuestos Tienen la misma medida ¿Ya? Este ángulo con el otro ángulo Van a tener la misma Misma medida ¿Ya chicos? A ver ¿A quién le preguntamos? Profesor, entonces es iguala Así es, así es Igualamos Tres X Es igual a setenta y cinco grados Ahora vamos a dividir setenta y cinco grados Dividido entre tres Tres Sería veinticinco Claro, muy bien Luciana Por lo tanto, el valor de X es Veinticinco grados ¿Ya? Se igualan Los ángulos se igualan Cuando los ángulos están alineados Se suman ¿Ya? Eso ya les he explicado Si los ángulos están alineados Se suman Si son opuestos Se igualan Veinticinco Sería la respuesta Alternativa de Pregunta ocho A ver, terminen chicos Para continuar Profesor, ¿cuánto tiempo nos queda? No sé Ocho me parece ¿Ya terminaron todos, chicos? No, profesor Espera, profe No, no, no Espere, espere Espere, profe Siete nos queda, ya Siete, pero tengo que A ver si acabamos todos Pero, 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 pero Profesor, cuando Cuando era temprano Cuando me tocaba la número La ocho Ha finalizado rápido Sí, pero ya te pregunté por eso Ya tienes tu nota Profesor Ya continuamos A ver, Axel Axel, no te pregunté Pregunta número ocho A ver, los ángulos están alineados ¿Sí o no? ¿Qué dicen? A ver Sí Si están alineados Ya no están opuestos En la pregunta siete Son opuestos Aquí están alineados Ya, aquí se van a sumar Y se van a igualar A ciento ochenta grados Ya, así A ver, Axel ¿A qué es igual? Ciento ochenta menos sesenta grados Es igual a ¿Cuánto es ciento ochenta menos sesenta? ¿Cuánto es ciento ochenta menos sesenta? Un plato, profesor, voy a leer ¿Qué pasó? Ciento veinte Ciento veinte, ¿no? Profesor, no miro la pantalla Un ratito, chicos Ya, un ratito Ya, sí Un ratito, chicos Por favor Marajada ¿Por qué me dice tiempo de restante de la reunión? Porque ya se va a cortar el son Espero que no se acabe Desde un Ay, ojalá que lleguemos a la pregunta número diez Profesor, llegaremos a la pregunta número diez No lo sé Y ojalá Pero Llegamos a las nueve Nada más Pero A las nueve Ojalá que lleguemos a la pregunta número uno Nomás Y ahora sí Se ha cerrado el son Qué colo Se ha bloqueado Ya, entonces aquí Ay, se ha borrado todo ¿No, veredicto? Todo se ha borrado Veredicto Todo se ha borrado Ya, aquí sería Vamos a terminar en la ocho Continuamos en la ocho, ¿ya? En la ocho En la ocho sería ciento veinte X más sesenta X más sesenta Igual a ciento ochenta grados Y luego restamos Ciento ochenta Menos sesenta Igual a ciento veinte Profesor, ¿y cómo se va a hacer De la nueve a diez O que son cinco En la diez también van a igualar, ¿ya? En la nueve y en la diez van a igualar En ambos casos, ¿ya? En ambos casos igualan Yo les he dicho Cuando son opuestos Se igualan Cuando son opuestos Igualan Pero, 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 pero Entonces va a ser igualito Que la número nueve Nueve, igualito Que la número nueve Así es Solamente Pero, 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 profesor La respuesta es nada Porque cae Nada más sigue Nada más sigue No, la C es La C de casa Ya, terminado, chicos Para continuar Espera nada más, profesor Nada más Un momento Ya, ya has marcado La respuesta Ya, profesor Nada más sigue Así es Ya, vamos a continuar Con la pregunta Número diez Nueve, perdón La nueve En la figura mostrada Los lados opuestos Son Este Dos X y veinte ¿Cierto? Ahí vamos a igualar También, como son Lados opuestos Ya, dos veces X Es igual A veinte Ahora vamos a dividir Veinte Entre dos ¿Cuánto es la mitad De veinte? Diez Claro La respuesta es Diez Correcto La mitad de veinte Es Diez Es diez, profesor Así es La respuesta es Diez Profesor, yo Sigo con la diez Sigo con la diez Rápido Listo, chicos Ya ven, mira Falta uno Sí me iba a alcanzar A ver, termino Ya, profe Los espero, chicos A ver ¿Avanzaremos la dura diez o no? Sí, hemos acabado Vamos a terminar con la diez ¿Ya? Ya Terminamos con la pregunta Número diez Pero eso puede Voy a ir a Los números Como dijo Que es igualito Que la número nueve Y acá es X Ya yo he puesto Y X es Calcular X Ahora está fácil Está fácil, ¿cierto? Sí, profesor Sí, profesor Profesor, yo lo sé Ya hice la diez Ya terminaron todos ¿Cuánto les ha salido La pregunta diez? A mí me ha salido Ocho Claro, muy bien A mí me salió Ocho, profesor Claro, es ocho Tres veces X Es igual A veinticuatro Así es Ocho es la respuesta X igual A veinticuatro Y lo encuentro Es Igual a A ver Profesor, a mí en mi página Me sale Que es tres Y, no No, es X Ya, X es Yo le he puesto Y No, es X Tres X Es igual a veinticuatro Por lo tanto El valor de X Es igual a Ocho 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 Listo Listo chicos Hemos acabado Terminamos Justo a tiempo Ocho Bien chicos Colorín colorado El refuerzo Ha terminado Ya chicos A ver Profesor 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 Una pregunta Este Estoy muy Un día De la Número De la Evaluación De la Número Tres Esa Me la Puedo Un poquito En la Pregunta Tres Ya En la Pregunta Tres En la Pregunta Tres De la Evaluación En la Pregunta Tres De la Evaluación Ustedes Van a Sumar Igualar A 180 Es Igual Que la Pregunta Número Número A ver Igual Que la Ocho Van a Resolver Igual Que la Pregunta Ocho Van a Sumar Los Dos Ángulos Van a Sumar Y lo Van a Igualar A ¿Cuánto? A 180 Está Fácil Esa Pregunta Y Y después Terminen Le mando Claro Terminan Y me Envían ¿Ya Chicos? Chao Dime Chao Chicos Cuídense Mucho Ya No 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 Por favor En la Una La Dos Ya te Le damos Tensión No Me No Se ha Borrado Ya te Dije Se ha Borrado Se me ha Borrado En La Página Cuando Ha Estado Está En El Video Ya Yo, gracias profesor Disculpa Mavín, se me ha borrado Cuando se cerró el esto Porque la máquina no la ha grabado Ya, qué profesor Ya chicos, nos vemos, cuídense mucho Hasta mañana Chao profesor Chao chicos